La gente está muy contenta, la gente desea que se repita, la gente desea que la Morenita, que es nuestra casa de atención, la primera de su tipo, en el municipio de Campeche, en la ciudad, continúe en el quinto distrito. La gente quiere que tengamos nuevamente tres años de trabajo con mucho amor, con mucha emoción, con mucho corazón. Y nosotros también estamos replanteando ya propuestas que van a venir a fortalecer todo el trabajo que estos tres años nos ha hecho, todo el aprendizaje que hemos aprendido, que hemos obtenido, pues ponerlos en marcha para avanzar a pasos más acelerados en hacer de nuestro distrito un distrito más humano. En nuestro distrito tenemos colonias que son cinturones de pobreza muy fuertes como Zamulay, Názaragoza, Canisté. Y uno de los temas centrales que veníamos escuchando en el distrito era de que los niños no podían acceder de la ciudad, de la zona urbana, acceder a las becas de educación básica. Entonces, vamos a acompañar, queremos que la gente vote por Morena, que la gente pueda refrendernos la oportunidad de acompañar a Claudia Sheinbaum y que todos los niños de educación básica puedan recibir una beca universal. Y lo mismo también, abuelitas, adultos mayores entre 60 y 64 años, que desafortunadamente durante bastante tiempo fueron olvidados por las instituciones. Gracias.